Música 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 Yo fui tu primero Yo fui tu primero Yo fui tu primero Yo quería ser todo Yo quería ser todo en el mundo No tengo que separar, olvidar la otra Ahora te tengo que olvidar Como de la otra, otra vez miento Tengo que pasar por la foto Dime cómo lo hago, dime cómo lo hago Solo ven a saber más Abazame, toca nunca más Tocame otra vez, otra vez Solo una vez más Ya estoy, ya quiero llorar por ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en atrás Hasta luego, mihl parta de la energía Solo… Toda vez… Toda vez más Gracias por ver el video